Música Resumen del jueves 22 de enero del 2021 Como podemos observar, hoy los niños terminaron sus calendarios personales del mes de febrero Observamos que todos fueron muy originales, algunos decidieron por sus favoritos como son sus mascotas o sus personajes como Pac-Man o Spider-Man aquí en la parte de arriba Pero también hubieron quienes decidieron por su familia y por los eventos más significativos que han tenido en este tiempo También hubieron quienes utilizaron lo que se celebra el mes de febrero Como en el caso de este trabajo que presentó el mes del amor y la amistad También aquí observamos los personajes favoritos como Hulk, la sirenita Y aquí también tenemos uno que presenta un evento importante Cuando cumplimos años Y estos chicos de tercero como Johnny están deseando tener sus 6 años Ya quieren ser grandes, grandes Y aquí tenemos otro trabajito con lo que más les gusta a los niños Todos fueron trabajos totalmente personalizados del mes de febrero Así que los chicos seguirán el calendario del siguiente mes día por día ¡Muchas gracias! ¡Excelente trabajo chicos! En español trabajamos la evaluación de la unidad Aquí nos pidió Escribe las letras que aprendiste en estas unidades en sus dos formas El siguiente punto Lee las palabras del recuadro y escribe en la línea la que corresponde a cada imagen Página 154 Escribe las sílabas de cada palabra en las casillas correspondientes Correspondientes, perdón Fíjate en el ejemplo Y aquí observamos las palabras Y como ya están cada una en su casilla Siguiente punto Escribe la palabra que falta para completar cada oración Leemos las oraciones y escribimos la palabra que falta En la página 155 Lee las palabras Cuenta cuántas letras tienen Y escribe la cantidad en el recuadro Siguiente Escribe en las líneas cuatro palabras que hayas aprendido en estas unidades De acuerdo a la consonante Por último Lee la oración Rodea los dibujos que le corresponden Esta es la oración La vamos a leer Y tenemos que encerrar Qué imagen corresponde a la oración En matemáticas trabajamos el repaso de la unidad 6 Esto se halla en la página 125 De tu libro de matemáticas y ejercicios Dice Rodea la estrella que dicen Lo que hiciste para aprender los números 40, 50 y 60 Vas a elegir una de estas estrellitas Siguiente ¿Cuál de las dos series está ordenada correctamente? Remárcala del color que prefieras Y tenemos las dos series Hay que checar cuál es la correcta Siguiente Remarca los números Escribe el que va antes y el que va después Este es el número que nos va a indicar Cuál es el que va antes y después del que está en medio Muy bien Tenemos el 61 y aquí el 66 Y por último Tu amiga tenía 5 pesos Y compró un agua de 4 pesos ¿Cuánto le queda en total? Vamos a resolver este problema Mediante una operación de resta Anota en el recuadro amarillo tu resultado Siguiente Marca con una palomita verde La figura geométrica a la que corresponde La mitad que está dentro del recuadro Esta es la mitad Y aquí observamos tres figuras ¿Cuál corresponde? ¿Y de qué lado está? Muy bien Obsérvalo y palomea Siguiente Mide con un crayón el largo del gusano Escribe en el recuadro cuántos crayones midió También podemos utilizar un borrador que nos sirvió en los ejercicios de matemáticas El borrador de recortables Para medir el largo del gusano Por último Traza los triángulos que faltan para completar el mosaico Este es el modelo Tiene la forma de un rombo Todos los demás mosaicos deben verse como un rombo Colorea bien Tarea de la casa Continuaremos con la evaluación en la página 156 del libro de Español Ejercicios o Fiesta de las Letras Dice la primera instrucción Colorea los pollitos que tienen palabras en diminutivo Hay que leer las palabras para saber cuál está en diminutivo El siguiente es Rodea del mismo color los globos con palabras iguales Así que tenemos que leer las palabras y rodearlas del mismo color las que sean iguales Al final vamos a escribir en la línea el nombre completo y tu primer apellido Después vamos a remarcar las letras que hayas aprendido en estas unidades Así que escribiremos nuestro nombre y también las letras que aprendimos en estas unidades Y con esto cerramos la evaluación Esta es la primera tarea La segunda de Español es la siguiente En la página 60 de tu libro de lecturas Están estas oraciones Vamos a copiarlas en la libreta Y leerlas para comprenderlas Así que es una copia Así que es una copia, lectura y comprensión de las oraciones Ahora, la tarea de matemáticas Las letras serán las letras serán la siguiente Vamos a realizar la numeración de 5 en 5 hasta llegar al 70 Solo hay que hacerla una vez Pero también la vamos a repasar para que el niño pueda contar de 5 en 5 No lo olviden, hasta el 70 Y en este otro vamos a dibujar 3 objetos Y los vamos a medir con ayuda del borrador Ese recortable que estuvimos usando en los ejercicios de matemáticas También vamos a ver las veces que nos dio el borrador a lo largo del objeto que medimos Así que vamos a poner largo de él Por ejemplo, si medimos un lápiz Entonces vamos a colocar las veces que nos dio el borrador a lo largo del lápiz Y entonces escribiremos Largo del lápiz, tantas veces borrador Porque este lápiz nos midió, puede ser 5 o 6 veces nuestro borrador recortable Así que no olvides escribir las veces que te dio el borrador en el objeto que dibujaste Tres ejemplos